saludos a todos gracias por asistir quiero empezar por ahora por agradecer este el auspicio de este este proyecto y de este programa a noa bajo su programa decoratriz conservation program y al departamento de recursos naturales que nos contrata para hacer este trabajo de monitoreo yo soy el director el investigador principal del proyecto la doctora stacy williams es la persona que está a cargo de la recolecta de datos y análisis de datos bénticos el señor borges sabatell es responsable de la fotografía submarina milton carlos es el es la persona que nos ayuda a montar todo el ensamblaje de transectos bajo el agua le decimos el hierro finder así que esta presentación está fundamentada en los datos del 2018-2019 los análisis comparativos están están hechos en relación a los a los al ciclo de monitoreo anterior que corresponde al ciclo 2016-2017 lo vamos a ver más adelante el contenido de la presentación voy a tratar de dar un repaso de lo que es la la metodología de campo presentar un pequeño rápido trasfondo sobre las condiciones oceanográficas que precedieron el ciclo de monitoreo vamos a hablar sobre el estado actual de las estaciones de arrecife de coral que estaban monitoreando en relación a su cobertura de coral vivo composición de especies y hablar sobre un poco sobre los patrones de la estructura de la comunidad béntica vamos a estar entrando en lo que son los análisis cuantitativos de la aparición temporal o sea el monitoreo de los arrecifes en términos de la cobertura los porcentajes de cobertura de sus de sustrato por los principales componentes cecilbénticos de la misma forma vamos a estar entonces trabajando la otra parte del 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 programa que es el programa de la parte de peces vamos a estar hablando sobre el estado actual de la de lo que son las densidades la condición taxonómica riqueza de especies y la estructura de comunidades para los 42 arrecifes que estamos monitoreando al presente y espero que en algún momento luego de las presentaciones podamos tener una discusión interactiva sobre estos asuntos en cuanto al diseño de muestreo pues ahora mismo tenemos en el programa 42 estaciones activas en siendo monitoreadas 21 estación al año o sea 42 en un ciclo de monitoreo de dos años tenemos tres estaciones adicionales en la isla de mona que las estuvimos que las retomamos ahora en el 2020 no las voy a incluir en este programa por unas razones que voy a decir más adelante pero realmente estamos enfocándonos en el 20 en los resultados de los monitoreos 2018-2019 la localización de estas estaciones que las van a ver más adelante provee para un diseño experimental que incluye estratificación por profundidad por distancia de la orilla y por áreas geográficas las caracterizaciones es silvéticas se basan en un ensamblaje en un arreglo de cinco transectos que nosotros consideramos replicados son de 10 metros de largo por estación arrecifal el la instalación de estos transectos permanentes nunca fue al azar sino que decidimos poner los transectos donde había un área de óptima cobertura de coral este no da mejor ni nada de eso pero en áreas donde había buen crecimiento de coral o sea no fue aleatoria los transectos se están estudiados por lo que se llama una técnica de intercepto continuo usando usando una cadena como unos eslabones de 1.4 centímetros de largo esto nos da al tener el intercepto continuo y no hacerlo cada medio cada medio metro cada metro como muchos otros programas lo usan nos da un total de un promedio de 964 datos puntos de datos por transectos ya que incluye los 10 metros más una rugosidad de 3.5 metros de promedio lo cual nos da aparece este aproximadamente o en promedio unos 4 mil 821 puntos de datos por estación esto es bien bien importante que lo entienda porque hace este método y este a produce este está esta técnica diferente a otras a otros métodos de otros protocolos de monitoreo que hay corriendo en la isla ahora mismo la caracterización de peces e invertebrado está basada en estos mismos sets de trance de 5 transectos o sea puestos en una correa de 10 por 3 metros o sea básicamente el transecto usamos de evento lo expandimos 3 metros o sea 1.5 metros a cada lado y ahí hacemos un inventario de peces el censo de peces a lo largo de ese transecto que llevamos un transecto de correa incluye determinaciones de densidad por compósito por especies y este una determinación de riqueza de especies que lo que estaban llevando el número de especies por transectos como les dije estos estos transectos están centrados en la línea de referencia de los transectos 20 y para propósitos de incluir peces más grandes de mediano y de tamaños medianos y grandes hemos expandido los transectos de 10 de 10 por 3 los expandimos a 20 metros para hacer estas características cuantitativas establecer tamaño la distribución de tamaño de estos peces medianos y grandes y además expandir un poco en la base de datos y la distribución de datos para los herbívoros de importancia de lo mayor importancia en el arrecife que pudieran ser incluso incluyen los peces cotorros los médicos y otros invertebrados grandes como como el diadema este las langostas y el cajucho básicamente estamos estamos incluyendo para cada estación un estamos estimando un árbol como habido haciendo un inventario de un área de aproximadamente 300 metros cuadrados para cada estación arrecifal para peces 60 metros cuadrados para cada transecto por cinco transectos por estación hay una cara cada para cada arrecife en cada muestreo hay una se prepara un foto álbum en fotografía digital de alta resolución los datos seco se entra en un análisis comparativo y de multivariado de multivariado multivariable este con anova y con primer está aquí este está gráfica muestra la localización de todas las estaciones como ven las estaciones arrecifales las hemos estado las hemos básicamente resumido en una primero letras de del nombre y la profundidad lo que nos da una común como una un código inmediatamente de que estación y de qué profundidad estamos hablando para cómo vamos a estar hablando sobre esto a través de la presentación voy a ir sobre los arrecifes que estamos trabajando ahora mismo tres profundidades en desecheo canoas y botes sólo se llaman los arrecifes tenemos las estaciones de tres palmas en rincón las estaciones de manchas exteriores en maya mayagüez y guanajibo los arrecifes de turmalín tres profundidades 30 20 y 10 los arrecifes de gallardo resuello media luna en la parguera el beril de la parguera el beril de guánica los arrecifes de aurora y de coral en guánica los arrecifes de marialanga media luna madrigalanga 20 10 y 5 los arrecifes de derrumbadero y de caja de muertos en ponce los de salinas tenemos este el callo ratones y callo caribe los arrecifes de vieques que incluyen un arcibe que llamamos cangilones aquí en el en la punta oeste de vieques punta esperanza el seco que es un arcibe mesofótico los arrecifes de culebra que incluyen incluyen daquiti e carlos rosario daquiti carlos rosario y luis peña daquiti carlos rosario y luis peña los arcibes de faldo que incluyen los arcibes de la palominito palomino la cordillera cayó diablo y los este y las cabezas y los recifes que están en la costa norte que son dominó y cibuco en cuanto al trasfondo oceanográfico por encimita pues este durante justo después de los monitoreos del 2017 nosotros tuvimos el impacto de 33 eventos de oleajes extremos asociados a los huracanes de categoría 4 raya 5 irma y maría en septiembre del 2017 y la tormenta invernal riley que es una tormenta que produjo un oleaje extraordinario esto en términos sonográficos estos estos eventos traen conllevan implican un impacto mecánico a la biota de las recifes están asociados a la abrasión por la arena principalmente y de la ruptura y desplazamiento de colonias de diferentes organismos incluyendo los corales estas condiciones este turbulenta y de fuerza advectiva o sea de fuerza horizontal desplazan también poblaciones que están en la columna de agua poblaciones pelánicas como es como son los peces y el plantón particularmente aquellos que no pueden o no son suficientemente fuertes como para nadar afuera de la zona de las zonas impactadas los huracanes también traen un impulso de nutrientes extraordinario este impulso de nutrientes está asociado tanto a la lluvia no y al resultante deslave de ríos este la carga de nutrientes por los ríos y por diferentes otras fuentes que llegan como escorrentías al mar la también la fuerza del oleaje es tan fuerte que llega a los sedimentos y los resupende y en esos sedimentos hay material orgánico que en que se den se remineraliza hacia nutrientes inorgánicos que son entonces disponibles para las plantas no para las algas en la en en diferentes partes de los recifes o de la columna de agua y también hay un enriquecimiento de nutrientes asociados a lo que llevamos a los welling o sea a la surgencia porque los huracanes son el móvil el movimiento ciclónico de huracán es lo que llevamos que es divergente y la el movimiento de separación de las aguas que es lo que es el concepto de divergencia trae como consecuencia la subida de aguas ricas en de aguas frías ricas en nutrientes y esto está demostrado que prácticamente y más un huracán de categoría 4 y 5 el efecto de o welling este por divergencia es significativo se ha visto en la literatura ya muchas veces que por donde quiera que pasa un huracán deja una estela de clorofila en las áreas oligotróficas también hay un aumento en la turbidez en la turbidez del agua asociado a la resuspensión de sedimentos y hay diluciones importantes salir significativas localizadas al igual que las temperaturas que se reducen particularmente asociados a los plumachos gigantescos de los ríos que se que se forma verá los plumachos gigantescos desde el punto de vista relativo en puerto rico verdad porque nosotros no tenemos unos ríos extraordinariamente grandes pero sin embargo pues el área que incluyen estos plumachos el área marina que incluyen estos plumachos en un sistema en de esta de esta magnitud de lluvia pues pues este aumentan este muchísimo es importante señalar que nuestro inventario del 2019 termina justo justo antes justo antes de que empezaran a si empezáramos a notar el comienzo de un evento de blanqueamiento que yo llamo el evento de blanqueamiento del invierno porque realmente empezó ya prácticamente para noviembre porque empezaron a ver este la colonia blanqueada así que básicamente este impacto de del coral bleaching del blanqueamiento no está contemplado no está no no afectó los datos que nosotros vamos a presentar en este para para este para este ciclo sea fue terminamos justo antes del comienzo de este evento aquí solamente quiero mostrarles el aumento en el oleaje extraordinario que hubo asociado a los huracanes ilma y maría básicamente estamos hablando de olas de 15 y de 20 y 21 21 pies registrados en la el oleaje de que llegó a ser como unos 16 pies esté aquí en aquí cerca de la de la boya de puerto rico en san juan este durante el evento de la tormenta de invierno raíz así que vamos ahora este con este trasfondo que digo el trasfondo sanográfico es mucho más que eso este pero no quiero adentrarme en otras cosas que nos podamos ir por ahí este media hora hablando así que podemos hablar sobre trasfondo sanográfico todo lo que ustedes quieran quizás en alguna en este más tarde en la reunión aquí este vamos entonces empezar directamente con los datos y vamos a empezar directamente con uno de nuestros indicadores más con el indicador más importante sobre salud ecológica del programa y de la comunidad véntica que es los porcentajes de cobertura de coral vivo estaba hablando de corales pétreos vivos incluimos aquí también los corales de fuego miléporas que es un componente pequeño pero está por ahí como vemos la tenemos una una variación estamos aquí en orden jerárquico y los cambios de colores están representando estas especies que incluyen o sea son grupos de especies casi todos son género este casi todas pues tienen por ejemplo en acróporal más del 95% acróporal palmata y los orviselas que se comparten en lo que nosotros estamos llamando el complejo franxi fabiolata y el montastre el orvisera anularis que es el que prevalece en los arrecifes llanos tenemos este variaciones entre un 58 por ciento de cobertura en el en el arrecife más de más cobertura y uno y menos de 5 por ciento ahora en el arrecife de maría langa quiero señalar que por lo general nosotros no buscamos estos arrecifes de tan poca cobertura porque tienen tenemos unas implicaciones después problemas para después detectar cambios en cobertura de coral sin embargo este arrecife en el 2016 justo antes justo este después de de la de nuestro monitoreo fue impactado por el lugar por aquel huracán que pasó por el sur que este no me acuerdo cómo se llamaba pero pero fue justo antes de exactamente mateo esto era un arrecife que estaba básicamente construido por acróporal selvicornis entonces pues el oleaje estaba a cinco metros o sea que estaba básicamente en la crista del arrecife y entonces pues vino ese oleaje extremo y básicamente lo limpió completo y lo que dejó fueron como cuatro por ciento de coral vivo luis peña es un coral que ha ido reduciendo su su cobertura significativamente este y están los estos estos arrecifes de caja de desecheo bote 20 y bote 15 que antes estaban por acá antes estaban por acá y ahora están en el final de la fila pero eso no no fue consecuencia de de lo que ha estado pasando en estos últimos años sino que fue a consecuencia de una mortalidad aguda por por luego del blanqueamiento del 2005 en términos generales pues lo recibe en los corales orbicela están representando aproximadamente 38 por ciento de toda la cobertura de coral y los aquí los acrópólidos y 6.7 de los cuales como señalé casi todo es acrópora palmata nosotros esto podemos decir que son prácticamente estos biotopos de arrecifes de arrecifes que son prácticamente biotopos de de acrópora palmata sin embargo tenemos todavía unos cuantos que son de orbicela y antes antes habían bastantes más que eran prácticamente biotopos de orbicela o sea áreas donde el hábitat es prácticamente con es bien homogéneo en cuanto a una en cuanto a una especie en particular y eso es básicamente mi definición de lo que es el biotopo vamos ya que estamos aquí en curales vamos a vamos a hablar un poco rápidamente sobre sobre la prevalencia de enfermedades nosotros no estamos identificando enfermedades están identificando las colonias infectadas por los por las diferentes enfermedades que en muchos casos no sabemos lo que es y es muy difícil este a plena a pura pura vista uno entrar en consideraciones de qué enfermedades está afectando que lo que sí es importante es que esto resumen los cuarenta y las enfermedades en los 42 arrecifes a partir de un total de dos mil trescientas veintidós colonias examinadas la prevalencia se calcula en base a la a las colonias infectadas en relación a las colonias totales para este ciclo pues el promedio estuvo por 5.3 por ciento impulsado exageradamente y desproporcionalmente por por unas infecciones en siderastrea siderea este que siderastrea siderea sigue siendo uno de los principales corales de nuestros arrecifes este posiblemente está en el top 5 39 casi 40 por ciento de todas las infecciones de coral fueron en siderastrea siderea está otro otra 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 coral que tuvo este siendo bastante afectado también en relación porque usted no lo que más colonias tiene pero el 22 por ciento y 22.3 por ciento de prevalencia en molvisela fabiolata no vimos ningún patrón de geográfico ni de profundidades ni de nada en relación a estas enfermedades básicamente donde quiera que había muchos siderastrea siderea el este el y olvisela fabiolata fransky donde donde prevalecen estos arrecifes estos corales ahí fue donde más prevalencia tuvimos en cuanto a enfermedades de coral uno de los estados de siderastrea siderea que yo lo vivimos muchas muchas colonias en muchos estados diferentes pero lastimada lamentablemente en esto es que termina el coral la que es que la mortalidad es de la colonia completa de hecho muchas veces lo que vimos fue la colonia completa muerta en diferentes estados con diferentes este con diferentes diferentes formas pero básicamente el resultado siendo el mismo aquí tenemos la cobertura de alga del componente de algas en todos los en todos los arrecifes el componente de alga lo traigo porque es un componente dominante en prácticamente todos los arrecifes que vemos la cobertura promedio de 55.23 y como vemos aquí en esta gráfica el porcentaje de cobertura promedio de todos los arrecifes está dominado por las algas por la alfombra de alga que un un assemblage este mixto este dice diferentes especies son algas de algas cortitas este de pocas de poca altura forman como una como una alfombra en diferentes sitios son de diferentes componentes taxonómicos posiblemente lo que hemos visto es una progresión sin muy significativa en términos de las algas peisonélida y cuando hablo de las algas peisonélida estoy hablando que el 95 por ciento o más es ramicrusta ok este es para como vamos a ver tuvimos también un aumento significativo en cuanto a las algas carnosas particularmente esto es mayormente distriota y otras algas carnosas pero fundamentalmente distriota lobófora es una alga que ha ido aumentando progresivamente desde hace como como 10 o 12 y 15 años poco a poco ha seguido progresando su cobertura en los arrecifes como vemos el promedio va desde desde 81 punto algo hasta hasta un poco más de 30 por ciento en el caso en el en el menor de los casos ok así que esta gráfica está esta tabla básicamente lo que resume es el promedio de cobertura de cada categoría a través de de los 42 arrecifes en base a la composición relativa de de estos componentes bénticos para cada arrecife nosotros construimos una gráfica de similaridad breakertis que es una gráfica lo que llamamos una gráfica escalar donde las diferencias y las similitudes entre los 42 arrecifes que están aquí están expresadas en términos de distancia por ejemplo estos arrecifes se parecen mucho estos arrecifes se diferencian a los de estos y aquí hay un grupo de arrecifes que se diferencia a los demás también aquí hay siempre su este otro arrecifes que tienen sus particularidades pero básicamente lo que estamos buscando son patrones usamos entonces los factores dentro de nuestro diseño experimental para identificar aquí dice que no ha cambiado nada simplemente lo que estamos en identificando la profundidad las variaciones por profundidad vemos aquí que hay un arrecife al lado izquierdo de la gráfica que son los arrecifes de 5 metros aunque también vemos arrecifes de 5 metros aquí este y aquí pues prevalecen los arrecifes de 20 y de 30 metros siendo los arrecifes de 10 metros prácticamente como una zona de transición y lo vamos a ver a través de la presentación de que estos arrecifes de 10 metros son unas zonas de transición y que hay diferencia entre estos arrecifes de 20 y de 30 metros a propósito solamente hay una respuesta de 15 de 20 de 30 y este los arrecifes de 5 metros o sea este podemos entonces una vez tenemos esto por el distribuido en base al factor de profundidad podemos ver cuáles son las variables que están y que están influenciando estas distribuciones como vemos este uno de los uno de las variables pues es acrópora porque ya hablamos que los arrecifes de los arrecifes llanos son arrecifes que están predominantemente este colonizado por por este por los purales acrópólidos particularmente acrópora palmata y como vemos hay excepciones hay excepciones hay excepciones pero pero los o sea pero tenemos tenemos alta cobertura de acrópora en algunos en algunos arrecifes de 5 metros y esto lo separa del resto del resto del grupo de arrecifes también otro otro coral que es predominante en arrecifes de cinco metros son los arrecifes de diploria en el complejo de victoria y pseudo de gloria ok esto dice aquí dice victoria pero pero básicamente son otros yo los he unido los dos victoria y pseudo victoria son son corales que su composición relativa es mayor en dos arrecifes de cinco metros que en los demás simple sin embargo vemos que por ejemplo en el caso de los orbicélidos es prácticamente todo lo contrario tenemos mayor prevalencia o dominancia de corales orbicélidos en 20 y 30 metros aunque también esto esto también tenemos este arrecifes de cinco metros cuya prevalencia o sea cuya dominancia de orbicélidos es alta y es porque estos arrecifes lo que domina aquí esto esto solamente un primer corte de los datos porque por ejemplo esto estos arrecifes de cinco metros lo que domina es orbicélidos enularis y no olvidé la fabiolata francis mientras que otros corales como el seco este canoa este guanajibo 20 lo que predomina es orbicélidos en la francia o sea esto es un primer corte de los datos y es y usando esta misma esta misma estrategia esta misma metodología podemos entrar a todas estas diferentes a todos estos exámenes de la influencia de las variables sobre los patrones aún habiendo sabiendo que está que estas dos regiones aquí comparten en cierta medida la la dominancia de corales de orbicélidos o la o la similaridad de la composición de corales de orbicélidos dentro de su estructura véntica vemos que hay una separación hay unas que una separación así que tenemos que buscar otro factor en el programa para que en nuestro diseño experimental para poder para poder este examinar esta diferencia entonces vamos aquí en vez de a usar profundidad vamos a localización o sea qué tipo de costa en donde en que en donde están ubicados estos estos arrecifes vemos claramente que estos arrecifes están aquí en esta zona están ubicados en la costa este estos son los arrecifes de la cordillera de vieques de fajardo vieques y culebra entonces podemos examinar las diferentes variables que están influencias que están influyendo en esta distribución esto está claro aquí básicamente los corales de los arrecifes de la costa este se están diferenciando en términos de su estructura de las comunidades debido a la gran similaridad y y dominancia en gran seguido porque según vemos el tamaño del círculo es la influencia que tiene esta variable en la estructura de la comunidad así que vemos que esto claramente son actos aquí es donde está concentrado la el coloniaje de algas peisonalidas y particularmente de ramitrusta en relación al resto de los arrecifes eso nos hace nos hace pensar sabe este por qué está centralizada esta es esta influencia de algas peisonalidas en geográficamente de la este es curioso es realmente un reto intelectual poder poder este interpretar esto porque por qué no sea ya tenemos esta influencia de peisonalidos empezó en el 2016 ya van casi cinco ya van cinco años de la de que de que estas algas este entraron a colonizar este los arrecifes de puerto rico sin embargo se han quedado en la zona este y no han llegado a la zona no han llegado como hubiéramos esperado a la zona oeste sin embargo tenemos unos arrecifes que si ha llegado por ejemplo llegó a gallardo que tiene de especial gallardo en relación a todos los demás pues eso lo podemos eso esos son otros 15 minutos vamos a seguir una foto de ramicruta para que ustedes vean cómo cómo queda este en la colonia de coral una vez esté colonizada una vez muere y es colonizada porque yo aunque nosotros no tenemos una evidencia concreta directa que nuestros corales vivos han sido reemplazados por ramicrusta nosotros éste o sea lo que vemos en el cambio nosotros no sabemos por qué ocurre el cambio así que sí lo que quería comentarles que en la costa este los arrecifes de coral cuando tú los miras desde el bote han cambiado de color han cambiado el gol o sea en la región se ve vino o sea se ve se ve oscuro en vez de claro como antes es increíble es una cosa este que impresionante como como una cosa tan simple como se ve la recibe desde el bote mira se ve se ve oscuro y si es por esto bueno vamos a hablar sobre sobre tendencia sobre variar ahora en términos quedándonos dentro de la comunidad béntica vamos a vamos a hablar de los cambios a través del tiempo o sea de los cambios perdóname pero cambio entre el ciclo presente y el ciclo pasado 20 16 17 contra 20 18 20 19 como vemos a pesar de los de las de los tres eventos de oleaje extraordinario lo que nosotros medimos en nuestros ancestros permanentes de pérdida neta de coral vivo pues 9.4 por ciento aquí están aquí están marcados en rojo los donde estas diferencias fueron estadísticamente significativas los arrecifes mayormente afectados de los primeros seis arrecifes afectados tres de ellos son arrecifes de cinco metros o sea los más llanitos los más expuestos al oleaje donde en otras palabras donde rompieron estas olas de 20 pies de 30 pies fueron en estos arrecifes ok este aunque no no el caso de luis peña pero pero son arrecifes que por tales en profundidades llanas fueron los que más sufrieron particularmente el caso de gallardo el caso de gallardo es un caso extremo donde prácticamente se las recifes se se cae al sexe se cae al piso este porque no está porque las colonias vivas no desde acrópora palmata que esto es un biotopo de acrópora palmata las con las colonias no crecen sobre sobre fundamentos sólidos sino se crecen sobre sobre el carricoche de coral que en un momento dado se murió en un momento dado y crecen sobre sobre piezas sueltas así que cuando viene un oleaje extremo básicamente lo que hace es que barre el arrecife completo yo quiero quiero señalarle este también este quiero mencionar sobre la dificultad que hay midiendo estos arrecifes que muestran un poquito de incremento estos arrecifes de acrópora palmata son muy difíciles de monitorear nosotros hacemos lo mejor posible por poner la cadena por donde está pero la nuestra dificultad en poner marcadores que son clavitos y cosas este y el arrecife es tan tridimensional que es realmente un reto para para monitorearlo usando inclusive nuestra metodología una cosa bien importante de esta gráfica es el hecho de que nosotros estamos detectando cambios sin estadísticamente significativos sobre el 20% y eso el poder detectar cambios estadísticamente significativos sobre 20% es la meta muchas veces inalcanzable de muchos programas de monitoreo y estamos básicamente este detectando cambios sobre 20% y en el caso en donde el arrecife bien homogéneo lo detectamos ya prácticamente de más de más del 10% lo cual es este una local es bastante robusto nuestro diseño lo que significa que es bastante robusto nuestro diseño experimental en cuanto a los cambios posiblemente los mayores cambios causados por estos eventos oceanográficos que afectaron los arrecifes fue nuestra después la pérdida de porales blandos y me refiero a los bolgones o sea dice que hay muchos tipos de burales dando que no recedemos a nosotros nuestros bolgones que crecen de forma recta este tuvimos una pérdida de 14.94 básicamente 15 por diferentes profundidades diferentes susceptibilidades al oleaje y a la corriente y a la resaca que es básicamente lo que arranca estos corales de del fondo en los cambios en cuanto a la cobertura de alga recuerden sé que estos cambios son son cambios porcentuales y el cambio porcentual por ejemplo en una que ocupa el 54 por ciento del total pues es muchísimo mayor que que por ejemplo los cambios que vimos en algas coralinas y alimera que son tan pequeños que yo hasta me atrevería a decirles que estos están dentro del margen de error del método este por ser por ser componentes tan pequeñitos por ser componentes tan pequeñitos de lo que es larga lo que sí es significativo es el aumento en algas carnosas las cuales se ven que te ocupan un 13.6 por ciento del total y de los bósforas que también ocupan 11.5 que estos cambios yo creo que son reales vimos un pequeño cambio en el alfombra de algas y un también una reducción en las algas personalidad y esto se debe fundamentalmente a que la micrusta este crece de dos puntos de dos formas fundamentales una cubriendo la superficie de la sustrato la forma este incrustante y también cuando no te como que cuando no tiene por donde esté incrustar sema forma como uno como uno como unas montañitas en el fondo muchas veces inclusive a partir de cualquier cosa que haya en la cualquier sustrato duro que haya en la arena y está este tipo de crecimiento montañoso de país de granicrusta creo que fue lo que lo que ahí fue donde perdimos donde se perdió donde se redujo está esta cobertura debido a que a los efectos del oleaje pudieron haber este afectado este tipo de crecimiento y desplazado las algas de donde estaban en los transectos en términos generales hubo un aumento este bien pequeño de cobertura de algas creo que fue de 2 y pico por ciento algo así vamos a hablar de peces en los peces tenemos la distribución de densidades individuos por 30 metros cuadrados que es lo que tiene que cubre un transexto de 10 x 3 este a través de los 42 arrecifes aquí las composiciones relativas de estas especies prácticamente no se pueden ni ver porque tenemos uno que tenemos una diferencia exponencial en lo del logarítmica en cuanto a la cobertura de estos arrecifes carlos rosario de aquí y palomino 20 este por una especie y es la especie que vamos a que podemos llamar yo no sé cómo se esto es en inglés se le dicen el más más que gobi más gobi este por infopterus personatum le podemos decir el más gobi es el góvido enmascarado el tipo a las animaciones de para comunicar el corifopterus este es un pez que yo mucho alguien muchos programas de monitoreo que de algunos programas de monitoreo que eliminan esta especie la eliminan para poder bregar con esto estadísticamente eliminan esta porque está simplemente un problema problemática por lo mucho que yo no lo yo no lo eliminó y yo corro mi programa con usándolo porque para mí que esta especie es una especie que esto es una especie fundamental es un es una fuente de alimento la fuente una fuente de alimento para especies pisívoras que están estableciéndose en el arrecife o sea para mí esto es un eslabón energético de más de mayor importancia porque transfiere la energía de el plantón su plantón a la energía de peces pisívoros o sea que una por ejemplo una colis rubia que se vaya que esté reclutando se en el arrecife y que necesita comer y que por su tamaño no se le hace fácil comer este alimentarse puede depender de estos pececitos pequeños para establecer su población para y para evitar su mortalidad este es el pez lo ven lo ven aquí este es un poquito fuera de foco esta foto pero pero este vemos vemos el este govido el govido este govido es un o sea es un un pez que es un desobador de emersal o sea que pone su huevo su huevitos en el arrecife y toda su vida entera incluyendo desde por la alba hasta adultos está está en el arrecife cuando juvenil forma uno unas nubes que parecen en hambre parece un enjambre de abeja básicamente son las nubes de todos estos peces aquí lo ven con un poquito más de detalle este posiblemente le dicen el govido enmascarado porque su ojo está un poco tapado este así que esto es un pez que es el responsable de las mayores fluctuaciones en densidad de peces dentro de los transectos que hemos tenido a través de todo el programa de monitoreo pero como ustedes ven es un pez que por su tamaño y cuando forma estas nubes es bien susceptible a los a los eventos físicos o sea a las corrientes a las resacas al oleaje sigue siendo un pez de gran importancia y que merece estar este considerado dentro de dentro del protocolo de muestreo del trans del proyecto además si se ponen de moda la las peceras pagamos la deuda nacional de puerto rica la pagamos con este pez sabe este tenemos yo creo que unos cuantos billones de ellos ya 26 dólares cada uno este pudiera hacer una diferencia en nuestra economía vamos por el momento vamos a sacarlo le dije que no lo sacaba pero pero para poder ver los demás hay que saber que realmente hay que hay que eliminarlo de la gráfica y vamos a ver entonces lo que es la la abundancia relativa de las demás de las demás especies quiero señalarles número uno que después que hay géneros que están distribuidos a través de todos los arrecifes hay algunos que son por ejemplo en el caso de los cromis que es un pez prominente de nuestro programa muestran unas variaciones considerables entre entre los diferentes arrecifes hay otros por ejemplo el lujet ras que es el el labrido a la soma bifaciatum está prácticamente en todos los arrecifes sin embargo hay unas diferencias marcadas en cuanto a la abundancia relativa del mismo en los diferentes arrecifes como ven estos arrecifes tienen una abundancia mucho mayor mientras mientras que en esto es mínima la abundancia relativa este de ellos en el arrecife ok entonces usando este déjame ir hacia atrás usando la la abundancia relativa sea la composición relativa en cuanto a densidad de estas de estas especies de estos grupos principales que de hecho deben señalarles que estos grupos representan aproximadamente sobre el 80 por ciento de todos los peces en el arrecifes tenemos tenemos creo que una cantidad de como de 200 especies identificadas y de esas 200 especies está las convociones de estas de estas 10 especies de estos 10 géneros pues representa más del 84 por ciento del total este del total de todos los peces en en los transectos en base a las proporciones de estas especies principales como les digo que representan de cerca del 15 y de cerca del 85 por ciento del total incluyendo a corifopterus personatus que lo sacamos pero vuelve a construimos entonces lo que es este análisis nuevamente de esta este análisis de similaridad breaker tis usando como factor ahora mismo la profundidad y pues vemos lo que lo que habíamos visto en la gráfica anterior está de hecho esto está estas distribuciones las tenemos que las tenemos que estandarizar para hacerlo entre los porcientos relativos en la para hacer la densidad llevar la densidad a porcientos relativos del total y hacer estas distancias que quepan en la gráfica haciendo este transformaciones de raíz cuadrada así vemos que pues los arrecifes que tienen mucho coricóptero se separan de todos los demás esto fue lo que vimos en la gráfica sin embargo también vemos empezamos a ver otros platos otros patrones por ejemplo los arrecifes de 5 metros están por aquí como que más separaditos que los de acá este vemos este aquí los los arrecifes de 30 metros bien juntos con aquellos puntos de 20 entonces podemos empezar a examinar qué variables dentro de nuestro programa pueden estar influenciando estas distribuciones y estas diferencias en cuanto a estructura de comunidad de peces pero en vez de en vez de ir especie por especie vamos vamos a hacer algo más 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 conciso que nos dé más información sobre sobre el estado actual de la de los arrecifes y sus potenciales cambios a través del tiempo usando en vez de especies usando grupos grupos funcionales o grupos tróficos poniendo los principales de aquí aquí vamos aquí incluimos todas las especies este para los herbívoros pues obviamente los los peces cotorros los médicos los las damisela y también el erizo y el día de antillarum que aunque no es muy abundante en otros arrecifes si hay algunos arrecifes donde donde artificialmente y naturalmente en muestran con concentraciones altas de día de mantillarum este aquí están los plantívoros básicamente tenemos que incluir a coricóptero personato que es el principal los cromis creó el ras en un labrido también este de cáptero que estos son peces no hay muchos en el programa pero muchas veces un pez este cuas costar costero estuarino queda muchas veces entra en los arrecifes y tenemos el royal grama como pequeños carnívoros estamos incluyendo casi todos los labridos los cibases son todos los de género serrano son los meros pequeños los meros chiquititos serranos los góvidos los los groms o sea los roncos los offers y así sucesivamente eso también está 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 esto también ok el grupo es bastante grande no quiero comer todo el tiempo pero pero básicamente aquí estamos viendo los carnívoros medianos y largas y grandes que incluye todos los palgos incluyendo este la coli rubia los meros epinefelus también incluye que se me quedó aquí incluir los cefalófolis ese a lo que es la mantequilla y el grace be este los meros grandes que digo que crecen grandes porque porque también tenemos mixtelopercas juveniles en el programa verdad que hemos visto este la morena verde y los los jureles grandes peces mariposas y peces ángeles como los principales esponjívoros y o coralívoros y bajos que bajo los los cavengers estos son los corroñosos pues solamente tengo por el momento la la langosta porque hay otros otros peces corroñosos pero no son comunes en nuestro programa en base a la a la composición relativa de cada de estos de uno de estos grupos funcionales dentro de los arrecifes tenemos entonces esta gráfica que como les enseñé pues obviamente aquí está los arrecifes donde hay mucho corifóptero y pues aquí están los arrecifes de 5 metros y por acá más acá están los de 20 y 30 vamos entonces a ver cómo cómo podemos verlo en términos de cuáles grupos funcionales son los que están separando en términos de estructura estos arrecifes como vemos por ejemplo lo aquí vamos una cosa que les quiero señalar que los de hecho lo puse en gris a propósito es que estos arrecifes de 10 metros son arrecifes donde las composiciones son transitorias son transicionales entre lo que son los 5 metros los arrecifes llanos y los arrecifes más profundos así que como quiera vamos a ver que los 10 metros básicamente hay de todo este sin embargo los arrecifes más llanos y están todos los arrecifes de 5 metros tienen una composición mucho más grande de el víboros que estos arrecifes de 20 y de 30 metros como vemos aquí igualmente los carnívoros pequeños prevalecen en áreas de arrecifes pequeños de arrecifes llanos porque porque aquí es donde más fuerte dale oleaje y debido al movimiento de arena es hacer unas condiciones óptimas para que para estos pequeños carnívoros de carnívoros que se alimentan estamos hablando de especies que se alimentan mayormente de invertebrados de gusanitos de camaroncitos que se resuspenden y que se hacen disponibles cuando la ola da contra el fondo o mueve el fondo y entonces hay algún movimiento y la mayor parte de estos de estos de estos pequeños carnívoros se favorecen en estos arrecifes llanos porque hay mayor disponibilidad de alimentos mientras que estos arrecifes de 20 y de 30 metros tienen menos una abundancia relativa un poquito menor de ellos sin embargo vemos el otro lado de la moneda aquí los soplantívoros prevalecen en los arrecifes más profundos de 20 y de 30 metros mientras que esto que la composición relativa de estos soplantívoros en estas arrecifes llanos tiende a ser mucho mejor mucho menor igualmente los carnívoros de mayor tamaño son más estamos viendo lo que son tienen una abundancia relativa mucho mayor en los arrecifes profundos que los arrecifes llanos un resultado que podríamos esperar igualmente estos por los peces realmente los peces ángeles y los peces mariposas tienden a ser mucho más abundantes en los arrecifes profundos que los arrecifes llanos las langostas están donde menos tú te las esperas o sea donde quiera a cualquier profundidad 20 30 10 20 30 5 metros este no importa la langosta va a aparecer donde donde menos tú te parezca no te espera que esté ahí está este así que no vemos un patrón este ningún patrón particular en relación a la abundancia de langosta además que vimos bien poquita en el programa a través de este este ciclo en cuanto a los cambios a través del tiempo para peces lo que lo que vimos fue una prácticamente ninguna diferencia entre el ciclo anterior y a este ciclo vimos que las reducciones principales estuvieron relacionadas a arrecife arrecife por como manchas exteriores el arrecife de profundo de la desecho canoas luys peña 5 metros manchas exteriores 10 metros y negro 5 metros guanajibo 20 metros y esperanza 10 metros ok que tienen estos arrecifes en particular similar bueno no todos porque me parece que el impacto del huracán sobre el peña fue y sobre el negro 5 metros fue suficientemente fuerte como para como para poder causar cambios este relacionado no tan solo a un pez dominante sino a posiblemente varias varias especies no concentradas en uno solo igualmente vimos aquí unos aumentos bastante extraordinarios en en creación a la densidad para para este para el west river que el arrecife de caja de muertos dakity derrumbadero todos estos cambios son estadísticamente significativos reales ok que que a que se debe a que se debe este cambio que es lo que hemos podido ver pues aunque esto es una gráfica que es lo que llaman part of the whole en realidad es parte del todo no aquí vemos como los cambios en colifostero personatus afectan el el cambio no la total sino el cambio en la densidad total tanto en escalas negativas como en escalas positivas que fue lo que vimos en esta gráfica ok así que no quiero abundar mucho porque es obvio que un pez dominante cuando aumente cuando cuando aumenta de un año a otro pues es un driver o sea es un driver de la densidad este cuando aumenta pues la densidad total aumenta cuando se reduce los cambios negativos pues también son proporcionalmente importantes en cuanto a este en cuanto a la riqueza de especies no voy a abundar mucho sobre esto porque se está haciendo tarde y realmente pues no vimos no vimos casi nada o sea no vimos aquí cambio de la ley el cambio neto es de un aumento de 1 por ciento sabes eso es realmente pues tú sabes que no no merece mucho mucho la atención sino para decirles que lo más importante de esta gráfica es que realmente con todos los tres huracanes nuestra estructura de comunidad de peces permaneció igual no pasó nada no pasó nada aquí unos problemas en medial este aquí este en algunos arrecifes llanos este bote 20 esta área de el desechero realmente el huracán aquí dio una forma espectacular rompió colonias que tenían por lo menos 500 años colonias centenarias realmente el daño del huracán en la isla de secheo fue impresionante impresionante y aquí tenemos los arrecifes de 5 metros que son los arrecifes que pues bien susceptibles a estos a estos problemas de oleaje y lo hemos visto a través de todo el ciclo de monitoreo ok yo quería estoy prácticamente terminando la presentación pero no quería irme sin antes hacer unos unas observaciones sobre cómo o sea porque ya que estamos invirtiendo tanto esfuerzo en estos transectos de 20 metros este para para recoleccionar estos datos de estas y estas especies de carnívoros grandes y medianos pues quería señalarles cómo ha cambiado durante el último ciclo básicamente estamos hablando de un lapso de cuatro años del 2016 al 2019 tarde este y lo que vemos los cambios bien bien pequeños los cambios los principales por ejemplo la colitud ya es el pez de importancia comercial más abundante en el programa este tener unas reducciones aquí que son insignificativas este básicamente el grave y se quedó igual hay un pequeño aumento en la mantequilla las flotaciones que son realmente bien pequeñas lo que sí me parece que es importante aquí son dos cosas uno que vemos un aumento en la densidad de cabrilla y creo que esto es importante porque porque nosotros estamos viendo exactamente la misma tendencia en el programa de monitoreo de arrecifes mesofóticos que nosotros corremos para el consejo de pesca del caribe es la misma tendencia de aumento en los últimos años hemos visto más cabrillas en los arrecifes y por otro lado un descenso bastante dramático y bastante y bastante notable sobre los peces león que una vez se recuerda si van a quedar con los arrecifes de puerto rico y lo que están ahora es luchando por su sobrevivencia así que esas dos cosas me parece que son posiblemente lo más importante de esta gráfica lo otro es señalarles que en las especies grandes de por ejemplo de guajiles yellow mouse este los mismos los mismos chémeros chelna este pues son peces que están aún el día de hoy presentes en unas concentraciones bien las densidades bien bajas en nuestros arrecifes y prácticamente son imperceptibles en estos programas de monitoreo de arrecifes sobre la plataforma insular aquí vemos entonces para complacer a nuestros amigos herbívoros este los herbívoros grandes porque esto esta gráfica prácticamente o sea excluye todo lo que los herbívoros de damisela o sea los damselfish los excluye estamos hablando de cotorros y peces médicos aquí y vamos estamos viendo que básicamente un cambio pequeño de 6 y medio por ciento en la ciudad o principalmente a la especie a una de las especies más pequeñas y que son los los la cual complejo de de strike y y princess paro fiches o sea y ser y tainoptirus estos peces me parece que está que es que esta reducción pudiera ser real debido a que a que la mayor cantidad la mayor proporción del de esta desde la de estas especies nosotros las vemos en el arrecife en una fase de reclutamiento o sea en pececitos bien 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 chiquitos que de 2 y de 3 centímetros de largo los cuales pudieron haber sido bien susceptibles al impacto a los impactos del huracán aparte de eso pues hay unos aumentos y unas reducciones que todavía yo no he podido hacer un análisis estadístico a nivel de poblaciones para ver este si el estado de estas poblaciones realmente ha cambiado dentro de este ciclo o no pero si 20 los cambios pues son relativamente pequeños este y como le dije overall estamos hablando de un 6 y medio por siento que eso muy difícilmente se pudiera este detectar cambio en cuanto a lo en cuanto a este ciclo pero lo que sí es bien importante es que es que o sea el mundo no acaba aquí o sea nosotros vamos a poder ver estos cambios a través de varios ciclos y entonces es que entonces sí que estos datos vienen a ser tienen tienen vienen a tener una importancia fundamental en nuestro programa de monitoreo ahora voy a aprovechar unos 10 minutos abuelo de pájaros para darle un update en cuanto al acceso y la visualización de los datos e información que se recopilaba con el peer screen renny pues presentó muy buena información pero obviamente esa información se puede indagar un poco más y está disponible al público para que hagan su análisis independiente en la aplicación que crean relevantes que todo este esfuerzo desde el trabajo de campo hasta el manejo de los datos ha sido realmente un producto una colaboración interagencial de del sector de educación del sector gubernamental y la empresa privada y que quería reconocer esto porque cada esfuerzo de monitoreo en la conlleva diferentes facetas y muchas veces el manejo de los datos pues no es una prioridad y es muchas veces por falta de capacidad y apoyo en cuanto a esa tarea así que afortunadamente con el peer crema hemos tenido apoyo de varias entidades y quiero reconocer recientemente los esfuerzos de la universidad de puerto rico y caricus que han ayudado a que estos datos se compilen se estandaricen y se hagan accesibles en varias plataformas no voy a entrar en detalle en esto pero el peer crema ofrece varios excesos de datos que incluyen rucosidad abundancia de las comunidades ventricas de peces y macho invertebrados esta tabla resume un poco de cuáles son las métricas para estas dos componentes o estas bases de datos y les vamos a compartir esta presentación para que tengan acceso y puedan consultar de esto esta información también para cada estación del peer crema hemos construido una serie de descriptores o atributos geográficos que hacen parte de la metadata que describe que está ocurriendo en cada estación y aquí tiene una lista de eso donde pueden en esta base de datos se llama el habitat classification database del peer crema pueden encontrar cuántos años se ha visitado cada estación las coordenadas de cada estación que están dentro de áreas marinas protegidas etcétera etcétera existe documentación de apoyo para que usted pueda consultar cuál es la metodología de campo y cuáles son las definiciones de las variables biológicas de los atributos en el site classification database y también definiciones de los factores espaciales y temporales que mencionó estos documentos están publicados en el archivo de national center for environmental information de la noa también quiero hacer referencia que hay varias publicaciones tanto en revistas científicas como las tesis de la universidad de puerto rico que han sido producto de estos datos hay reportes anuales cada año que ven y el equipo sale al campo se reporte se reporta esos hallazgos en pbs que están disponibles en la página del programa de corales este aquí tienen el link también y la data cruda como les mencioné ha sido compilada y publicada una la plataforma que primero se actualiza es el archivo del del noa nci existe un vídeo en un tiempito en la página con el pr donde explica cómo hacer acceder los datos en en cia y no sólo del cia el crem pero también los datos del del monitoreo federal de en crema y está todo detallado de donde hace donde hay que hacer clic cómo accesarlo acceder los archivos específicos y también más recientemente la data se tras se tradujo a al formato de darwin core para ser integrada en repositorios internacionales de biodiversidad marina y ahora están accesibles también en el ocean balea de cd information system y en el global balea de cd information faciliti que son sistemas de información bien grandes donde estos datos pues ya están siendo citados por múltiples estudios aquí les hice un pequeño vídeo de cómo acceder los datos a través del noa nci cuando usted entra en cd punto com no a 22 tiene la opción de looking for data en access data va a encontrar una herramienta que se llama el noa one stop es básicamente como un una una herramienta de búsqueda dentro de las de los repositorios de la noa ahí usted puede poner la palabra clave p r crem y le va a salir este ítem donde va a encontrar como una página con descripción y meta data de lo que es el piel crem y acceso a los datos crudos usted va para abajo bajo el tab de access le da clic ahí y bajo la parte de download data puede acceder a través del https ese link que está ahí se lleva a otro link lamentablemente esto no es en mi opinión personal la forma más user friendly verdad de llegar a los datos pero ahí te llega entonces a los archivos individuales en el directorio de los servidores de noa nci ahí va a ver que hay varias versiones usualmente el número más grande representa la versión más actualizada porque estos datos están actualizando anualmente a medida que llegan datos nuevos usted va al número más más alto y sigue dándole al folder que diga data eventualmente va a llegar a una lista de archivos que ahí se encuentran los pdf de la documentación de apoyo que le mencioné y las tablas en csv para que usted la habla en excel y las analicen en su programa de preferencia y ahí contiene toda la data cruda véntica de pcs y los descriptores geográficos también porque varios de nuestros actores verdad los usuarios de estos datos han mencionado a través de múltiples reuniones de los años que la data cruda pues tal vez no es el formato más útil hemos integrado estos datos en una aplicación de mapeo desarrollada por el marine biológica y aquí pues tenemos dos layers que se pueden agregar a esta aplicación de mapeo un layer incluye la información de abundancia y cobertura de las especies y ahí están todas las medidas verdad que se recopilan en las estaciones del pdf crema y hay otro layer específico para la rugosidad así que usted en el portal de enbom puede tener acceso a la descripción de los datos etcétera y añadir esos layers a un mapa usted puede añadir el layer del mapa dándole a esa opción que dice a tu map y en la parte de arriba del portal bajo el tab de map pues entonces puede entrar a este mapa base en el cual se proyectan cada estación del pdf crema y aquí usted puede empezar a jugar con la aplicación para filtrar en base al tipo de medida la medida le va a dar una escala usted puede mover las diferentes capas que selecciona aquí no solamente hay datos de de puerto rico también de la florida y estamos tratando eh con apoyo cariqus también integrar datos de islas vírgenes este eh puede filtrar también por por especies ya sea por nombres científicos o por nombres comunes también se puede cambiar el base map por ejemplo se puede poner la las cartas náuticas de puerto rico que yo creo que eso está súper interesante ver las estaciones respecto a eso y nada esto no va a ser un un taller de cómo utilizar esta herramienta pero les quiero eh apuntar hacia otro vídeo que está en youtube que si fue como un demo de esta aplicación de enbom donde ah vamos en detalle explicando cómo pues moverse a través del mapa cómo bajar la data desde esta página y cómo básicamente hacer tus queries y y buscar subsets de los datos que sean de tu interés así que eh en el pdf que le vamos a enviar está el link para ese vídeo de youtube está en el canal de cariqus así que si quieren aprender más de cómo visualizar estos datos ahí pueden tener acceso así que muchísimas gracias por su atención aquí está nuestra información de contacto de nuevo le vamos a compartir esto por si usted tiene alguna pregunta más específica pues en confianza nos puede escribir y con gusto vamos a atender las dudas que tengan y y y y y y y y